Bienvenidos a la primera jornada sobre transporte y comercio en el MERCOSUR, marco jurídico y estado actual, organizado por la Federación Argentina de Entidades de Transporte de Cargas, la Fundación Profesional para el Transporte y la Comisión de Juristas para la Integración Regional. Agradecemos a todos los expositores por su participación, que nos permitirá analizar y debatir sobre el estado actual del transporte y el comercio en nuestra región. También extendemos nuestro agradecimiento a todos los asistentes, tanto de manera presencial como virtual. Al finalizar cada bloque, se abrirá un espacio para preguntas dirigidas a los expositores. Aquellos que nos acompañan de forma remota podrán enviar sus consultas a través del chat exclusivo en la plataforma de Zoom. Ahora, invitamos al director ejecutivo de FADARIO, quien nos da bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto Rivero, soy director ejecutivo de la Federación de FADARIO. En nombre de la mesa directiva de FADARIO, agradecemos la presencia de todos y cada uno de los integrantes de este grupo de trabajo, en particular a los expositores de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Aprovecho a todas aquellas personas que están conectadas y que van a escuchar las exposiciones y el debate. La periodista Florencia Carbone va a tomar a su cargo las tareas del evento. Gracias Florencia. FADARIO, voy a ser muy breve, es una federación gremial empresaria, tiene casi 60 años de existencia en la Argentina y nuclea a 43 cámaras asociadas en todo el país. Dentro de FADARIO, nosotros realizamos transportes de distinta clases de mercaderías, distintos, abarcando casi todas las materias primas que ustedes conocen y que son objeto de transporte de automotor de cargas. Por esta razón, a través de distintos departamentos, estudiamos, conocemos en gran parte algunas de las problemáticas en particular, de cada una de las especialidades que circulan en nuestro país. Todos nosotros sabemos la importancia para las economías de nuestro país. Entra a la eficiente circulación internacional con toda la problemática, los escollos que se presentan, aunque recurrentes y sin solución todavía a través de los años, deben, y es una obligación, que sigan siendo expuestos a las políticas de nuestros países con empeño, con firmeza y con profesionalismo. Romper esa inercia de la inacción que enfrentan nuestros países en cuanto a políticas decisoras de estos problemas, a veces puede parecer una cosa sentiterna, una cosa granítica, pero sin duda es la llave a vencer y es esa llave la que nos va a abrir la puerta del progreso. No debemos escatimar esfuerzos ni dejar de lado la cuota de valentía para exponer ante las autoridades que toman las decisiones la problemática que el transporte internacional lleva implícito, para así avanzar cada día un paso más con espíritu democrático y debatiendo todos los temas en pos del cumplimiento de los objetivos. Muchas gracias, que pasen una linda jornada. Muchas gracias Roberto. Ahora le damos la bienvenida a Alejandro Perotti, coordinador de la Comisión de Juristas para la Integración Regional, el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para la Cancillería Argentina, abogado, máster en Derecho Comunitario y doctor en Derecho, quien presentará una visión general en la libre circulación de mercancías y el transporte. Adelante Alejandro. Muchísimas gracias. Voy a pedir autorización a la gente del sistema para que me permitan poder compartir pantalla y poder dialogar con ustedes sobre el tema que se me ha asignado. Bien, como coordinador de la Comisión de Juristas para la Integración Regional, para ir a este evento que hemos organizado con PADEAC, la Comisión de Juristas está integrada por abogados, académicos, defensores de la integración regional. Hablaré unos diez minutos con ustedes sobre una pequeña introducción al proceso de integración del MERCOSUR para después dejar la palabra a los expertos en materia de transporte. En este sentido, voy a recordar las palabras de un viejo profesor de Milicio Militar General Belgrano allá por la provincia de Santa Fe, en Recreo. Esta sería una síntesis sintética de un resumen en resumido. Bueno, seguramente las cosas que les diga a ustedes les serán familiar, pero vamos a hacer un poco de memoria. El MERCOSUR nació allá por el año 91, cuatro países son los miembros originarios, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y dos miembros han sido incorporados en forma... ...posterior. El MESO fue Venezuela, dos meses, ingresó como miembro pleno Bolivia. Voy a hacer una agotación, una nota al pie. Van a ir viendo a lo largo de mi exposición un código QR. Si ustedes apuntan con sus celulares, desde la cámara, ya sea cuando estén, si están en presencial o desde la computadora, y podrán bajar esta firmina que estoy compartiendo con ustedes. Además de estos seis países, hago una segunda nota al pie, el caso de Venezuela. Venezuela está suspendido, pero es miembro pleno del MERCOSUR. Además de estos países, hay un séptimo estado en proceso de incorporación plena, que es la República de Ecuador. Y el resto de los países de Sudamérica, esto es Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam, son estados asociados al MERCOSUR. Es una especie de miembros LAI. Con ellos nos une un acuerdo de libre comercio. Por lo tanto, de una manera u otra, todos los países de Sudamérica son partidas del MERCOSUR. Una de las características de nuestro bloque es que tiene una cláusula democrática, que está prevista a través del protocolo de Ushuaia, que establece que para ingresar al MERCOSUR o para permanecer en el bloque, debemos tener un sistema democrático de gobierno. Y cualquier país que incurre en un quiebre del orden democrático puede ser suspendido. Esto fue lo que sucedió en el año 2012 con la República del Paraguay. Y también aconteció en el año 2017 con la República Bolivariana de Venezuela, estado que, como les dije, está suspendido. Diría doblemente suspendido por la causal del orden democrático, y por no haber cumplido con el protocolo de adhesión al MERCOSUR en tiempo y forma. La finalidad del MERCOSUR, el horizonte final, es constituir un mercado común. En teoría de la integración, mercado común implica la libre circulación de los factores productivos de esas personas, los capitales, los servicios y también las categorías. de esas cuatro librerías, el primer año de la facultad de los procesos de integración es la libre circulación de mercaderías, porque es la que más fácil se concluye, a pesar de las complejidades, dificultades que conlleva llevarla a la plena. Un elemento importante en este horizonte del MERCOSUR, que es el mercado común, hoy estamos transición a aduanera, etapa que nos ha llevado en el año 94, pero llegar a... y todavía estamos en esa época en la etapa de consolidación de la unión aduanera, unión aduanera que se ha calificado con razón, como imperfecta, incompleta, etcétera, etcétera. Un elemento fundamental del MERCOSUR es que cuenta con un fondo distributivo, redistributivo, donde los países más grandes aportan mayor cantidad de dinero, que los países pequeños pueden retirar de ese fondo, inversamente la cantidad a la que aportan. Eso se llama, que se denomina FOSEM, que es el Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR, que desde el año 2004, cuando comenzó, a la fecha, ha repartido más de 1.500 millones de dólares a lo largo de 51 proyectos, en la gran mayoría de estos proyectos han sido ejecutados o han tenido como beneficiario la República del Paraguay, aunque todos los países han tenido proyectos. El elemento importante de nuestro proceso de integración es que producto de la etapa por la cual estamos atravesando, y además, por lo previsto en el Tratado de Asunción y en otros instrumentos como el Protocolo de Uro Preto y la decisión 32.00, es que los países deben negociar en bloque acuerdos que impliquen tocar los aranceles. ¿Quiénes administran el MERCOSUR? ¿Quiénes son las instituciones del bloque? Bueno, el MERCOSUR tiene una telaraña de 280 foros aproximadamente, pero cada uno de esos 280 foros se distribuyen o son subsidiarios de órganos principales. Los órganos principales vendrían a ser los cabezas de familias y transformáramos estos en un árbol genealógico. Tenemos tres órganos que son, se los denomina decisorios porque son los únicos órganos que hacen normas en el MERCOSUR, que son el Consejo, el Grupo y la Comisión. Luego tenemos un órgano de legitimación democrática que es el Parlamento del MERCOSUR, un órgano consultivo donde está representada la sociedad civil que es el Foro Consultivo Económico y Social, un órgano de apoyo técnico que es la Secretaría del MERCOSUR, un órgano en materia de solución de controversia que es el Tribunal Permanente de Revisión. ¿Qué es el derecho del MERCOSUR? Bueno, el MERCOSUR produce su propio ordenamiento jurídico, que no es ningún derecho nacional ni un derecho internacional, es un derecho sui generis, un derecho autónomo. El derecho del MERCOSUR está constituido por casi 4.700 normas de distintas jerarquías, tenemos las normas que vendrían a ser la Constitución del MERCOSUR, los protocolos fundamentales que son el Tratado de Asunción y un par de protocolos más como el protocolo de Europreto, el protocolo que constituye el Parlamento del MERCOSUR, el protocolo de Olivos, el protocolo de Ushuaia y los protocolos de adhesión. El resto son normas de segundo rango que las denominamos directivas y allí que encontramos otros protocolos, decisiones del Consejo de Mercado Común, resoluciones del Grupo de Mercado Común que ustedes conocerán porque son las que regulan básicamente los temas de transporte en el MERCOSUR y las directivas de la Comisión de Comercio. Como ustedes saben, las normas en el MERCOSUR, aproximadamente el 50% de estas 4.700 normas requieren ser incorporadas al derecho interno a través de un procedimiento que está establecido en la normativa del MERCOSUR. El 50% restante de las normas del MERCOSUR no requiere incorporación al derecho interno y se internalizan, se hacen parte del derecho doméstico en forma automática una vez que han sido aprobadas por el órgano del MERCOSUR correspondientes. ¿Qué jerarquía tiene el derecho del MERCOSUR respecto del derecho interno en caso de incompatibilidad? Bueno, el Tribunal del MERCOSUR, que es el último intérprete de la normativa regional, ha establecido ya en varios fallos que las normas del MERCOSUR una vez en vigencia prevalecen sobre toda disposición del derecho interno de los Estados Partes. Y toda disposición del derecho interno es literalmente toda disposición del derecho interno. Pasemos ahora a lo que es el sistema jurisdiccional, es decir, ¿qué sucede cuando hay un conflicto respecto de la interpretación o aplicación de la normativa del MERCOSUR? El principal órgano en esta materia es el PPR, Tribunal Permanente de Revisión, que tiene su sede en Asunción del Paraguay, que es un tribunal no del todo permanente y no solamente hace revisión. ¿Por qué no es del todo permanente? Porque ese tribunal se constituye cuando hay casos. Si no hay casos, el tribunal no está constituido. Sí tiene el tribunal algo permanente que es su secretaría, que funciona todos los días en Asunción del Paraguay. El tribunal está integrado por un magistrado por cada uno de los países más un suplente y en caso de que haya una integración par de los tres países, se designa un miembro de desempate. Ahí tienen el nombre y apellido de los miembros que hoy integran el tribunal. Venezuela todavía no ha designado su miembro y tampoco lo ha hecho la República del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cuáles son los recursos o las vías de acción ante el tribunal? Bueno, el tribunal interviene en tres de los cuatro casos siempre que haya demanda entre países, que son las controversias directas entre países o haciendo de segunda instancia como una revisión de lo establecido por un tribunal que es un tribunal de primera instancia. Son controversias entre países, la legitimación activa la tienen solamente los Estados. Luego tenemos las medidas deseleccionales y de urgencia, que es una especie de controversia cautelar sumaria, es un procedimiento para que se aplica en supuestos muy determinados cuando estamos frente a productos perecederos o estacionales y finalmente las opiniones consultivas que pueden ser dirigidas al tribunal del Mercosur a partir de jueces que intervengan en una causa judicial. Antes de ir culminando, ¿qué dice el Tratado de Asunción en materia de libre circulación de mercadería? Y ahí nos vamos introduciendo a la incidencia del transporte porque el transporte es primo hermano de la libre circulación de mercadería. El Tratado de Asunción tiene dos tipos de disposiciones, unas disposiciones que son de tipo programático, para aquellos que no son abogados, las normas programáticas son aquellas normas que no pueden ser aplicadas en un caso concreto sino que necesitan un desarrollo posterior, que son el artículo 1 y el artículo 5 que básicamente dice que el Mercosur se basa en la libre circulación de mercadería. Y luego tiene otro tipo de normas que son normas ejecutivas que ya el Tribunal del Mercosur ha dicho que son normas que permiten su aplicación práctica en un caso concreto. Es decir, yo puedo ir ante una autoridad y invocar esas normas o puedo ir ante un juez e invocar esas normas. Esas normas son ejecutivas, son las que están en el anexo 1 del Tratado de Asunción que es el Programa de Liberalización Comercial que básicamente ese anexo dice que los estados partes acuerdan eliminar los gravámenes y restricciones a partir del 31 de diciembre del año 2000. ¿Qué significa restricciones y gravámenes? ¿Y qué es lo que los países se obligan a eliminar? Fíjense, es clarísimo, son los derechos aduaneros y cualquier recargo de efecto equivalente de cualquier naturaleza. Es decir, cualquier cosa que los estados quieran cobrar en frontera, excepto las tasas. Y finalmente las restricciones, es decir, aquellas medidas o omisiones que de alguna manera dificultan o hacen más difícil la libre circulación de mercaderías. Estas normas no tienen naturaleza, desde el punto de vista del efecto directo, naturaleza dineraria. Es decir, son las restricciones que no implican el pago de algo. Ustedes me dirán, bueno, es muy lindo esto, lo que dice el Tratado de Asunción, pero la frontera es otra realidad. Es cierto, estas normas sobre la libre circulación en el Mercosur deben verlas como el derecho penal. Es decir, nadie duda que el código penal existe, a pesar de que hay delitos todos los días. Y finalmente, una pequeña introducción institucional, ya para dejar el uso de la palabra, cuando hablamos de instituciones en materia de transportes en el Mercosur, ¿a qué nos referimos? Bueno, tenemos el órgano supremo que es el Grupo Mercado Común, debajo del Grupo Mercado Común está el Grupo Mercado Común, y luego tenemos el subgrupo de trabajo número 5, que tiene estas ocho subdivisiones según la página web de la Secretaría del Mercosur. Yo aquí voy dejando la palabra, les pido mil disculpas si he sido un poco rápido en mi exposición o poco ordenado, pero entiéndanme que reducir en 10 minutos una introducción al Mercosur es una empresa de difícil consecución de forma clara y ordenada. Muchísimas gracias por concederme el uso de la palabra. Muchas gracias, Alejandro. A continuación, Silvia Sudol, doctora en Ciencia Política, máster en Relaciones Internacionales y codirectora del Departamento de Transporte Internacional de FADEAC, abordará los aspectos esenciales del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre del Mercosur, así como los principales desafíos del marco legal actual del transporte y el comercio. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos en este emprendimiento académico empresario, tanto los que están aquí con nosotros presentes, presenciales, muy audaces en el día de tanta lluvia y también a todos los amigos que vimos que están conectados virtualmente. Bueno, a mí me pidieron que haga una introducción a todo este proyecto que tenemos hoy para desarrollar, con lo cual pensé, bueno, una especie de pequeño paraguas o sombrilla, como se dice, para tratar de hacer una presentación muy amplia, muy general y lo más breve posible y después permitir que los empresarios o los demás académicos que van a ir participando puedan ir encadenando sus presentaciones y que queden un poco incluidas dentro de este pequeño paraguas introductorio. Entonces, más allá de lo que escuchábamos recién que después vamos a hacer un pequeño ajuste vinculado estrictamente al tema de transporte. Yo quiero empezar con lo que nosotros siempre denominamos que es nuestro libro sagrado del transporte terrestre en la región, que es el acuerdo de transporte internacional terrestre. A ver ahora si me escuchan mejor o si se escucha en el Zoom. Creo que acá se escucha o por lo menos yo me escucho bastante. No sé si en el Zoom se escucha. Ustedes me dicen para no tenerlo en la mano. Ahora sí. Perfecto. Entonces, nos ponemos bien cerquita del micrófono. Bueno, entonces, volviendo un poco al tema, lo que quiero hacer más que nada es empezar por lo que les decía que para nosotros todos los que trabajamos en el tema del transporte terrestre en el cono Sudamérica Latina es nuestro libro sagrado que es el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, ahí ustedes están viendo la sede de Aladi en Montevideo que es el depositario donde se encuentra depositado el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, que es un acuerdo de alcance parcial justamente en el marco de Aladi y que comprende a los siete países que ustedes ven enumerados ahí, no hace falta que yo se los mencione, son los siete países del cono Sur de América Latina y más allá de todas las críticas y todos los problemas que nosotros podemos tener en la región de todo tipo económicos, políticos, socioeconómicos, culturales y demás, yo creo que como todos los que trabajamos en el sector quiero destacar y rescatar el ATIT porque si bien también tenemos inconvenientes en el marco de este acuerdo, yo les diría que de todos los acuerdos firmados en la región este es uno de los más importantes y sobre todo los que más se aplica en la práctica, nos permite por ejemplo participar en, bueno como vamos a ir viendo si Graciela quiere pasarme a la siguiente página el acuerdo yo no se los voy a desarrollar ni tampoco enumerar tema por tema pero sí, bueno cuenta con un aspecto que es como siempre lo que tiene que ver con la parte general luego específicamente la cuestión del transporte automotor que es donde nosotros nos desarrollamos camiones también involucra buses pero también avanza sobre temas ferroviarios y luego tiene cuatro anexos que son muy importantes porque de alguna manera más allá de las cuestiones del día a día de la rutina que ustedes tienen que sacar un permiso internacional para que sus empresas puedan transitar por las rutas de nuestros países tenemos los anexos vinculados a cuestiones aduaneras que son casi fundamentales como el permiso de transporte internacional los temas sanitarios que muchas veces son tal vez los que más problemas les provocan en las fronteras porque bueno ya sabemos el mapa el cenaza todos los organismos si queremos apagar esto nos pasa en los talleres de transporte internacional también pero es un poquito más que más que más que más así que más se encuentran más en la franquilla y Gracias. 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 Reiteramos que es una agenda que está un poquito detenida en el tiempo, reiterada, que nos cuesta mucho conseguir que las autoridades vayan eliminando temas, y no queremos que los eliminen porque los tengamos que eliminar, los queremos eliminar cuando se resuelvan los problemas. Eso es lo que no está pasando, o por lo menos con la mayoría de los temas, y se van agregando algunos puntos de los cuales, bueno, algunos pueden ser importantes, otros tienen que ver con la agenda 2030 de la ONU, que, bueno, algunos temas son bastante cuestionados, otros no, pero la verdad es que nosotros intentamos desde el sector privado, y de acuerdo a lo que vamos rescatando de los problemas de las empresas que hacen transporte internacional, tratar de sugerirle a las autoridades, que se llaman en este caso coordinadores nacionales del subgrupo 5, por cada uno de los países o estados parte, que vayan incorporando los temas que realmente hacen a la problemática del sector, y que tratemos de ir solucionando y eliminando aquellos que ya llevan demasiado tiempo dentro del subgrupo 5 de nuestra agenda de trabajo permanente. Por ejemplo, tenemos distintos temas, algunos de los cuales sí quiero señalar, porque me parece que son fundamentales, requisitos para el acceso a la profesión del transportista. Durante los primeros años del subgrupo 5, bueno, se pensaba, ¿cuáles son esos requisitos? ¿Cómo accede una empresa que hace transporte interno para llegar a ser una empresa de transporte internacional? Ustedes piensen que antes del ATIP, antes del año 90, las empresas cortaban en frontera, hacían transbordo, o sea, esto fue revolucionario en el año 90 cuando se aplica el ATIP, porque las empresas pudieron empezar a pasar del otro lado de la frontera. El problema es que en la frontera se volvieron a encontrar, ya no con la obligación de transbordar, sino con un problema que no les permite transitar rápidamente. Bueno, entonces, estos requisitos se establecieron como, 4 unidades fueron en un primer momento, después se modificó también 80 toneladas de capacidad transportativa dinámica de acuerdo a la configuración del vehículo. Esto lo vamos a rediscutir un poco, ustedes saben que los vehículos, por el avance de la tecnología, además fueron modificándose, las empresas también tienen otras características, toda la modernidad hace que, bueno, las empresas hoy estén planteando que se piense tal vez en otro tipo de requisitos y no solamente las 80 toneladas. El tema de la inspección técnica vehicular, que se ha armonizado, luego se armonizó también el certificado de inspección técnica, hay otros temas como, bueno, el examen psicofísico, que evidentemente todavía en ese tema no se pudo armonizar entre todos los países, por lo tanto, ahí nosotros lo que queremos destacar es que nos gustaría, como Argentina y como muchos de los países de la región que ya lo hace a nivel interno, no solamente poder armonizar la posibilidad del certificado de capacidad física de los conductores, sino sobre todo la capacitación, que es importante para muchas cosas, pero sobre todo para la propia seguridad de la empresa y para la seguridad vial, por supuesto. Y luego tenemos un tema que es central, sobre todo cuando vemos el tipo de vehículos con los que hoy contamos en el mercado, los avances de la tecnología, los fabricantes y cómo introducen nuevos vehículos al mercado, y después resulta que las empresas los compran pero no los pueden utilizar porque los coordinadores del Mercosur no se ponen de acuerdo en qué tipo de vehículos pueden transitar las fronteras y circular entre nuestros países. Entonces tenemos un acuerdo de pesos y dimensiones que está vigente con la resolución 65 de 2008, la Argentina fue introducida a la legislación nacional en el año 2010, y bueno, un poco hoy hay un consenso nuevo en el cual deberíamos ya ir pensando en abrir y rediscutir este acuerdo, los largos, las alturas, los anchos, el peso sobre todo, que es un tema difícil de armonizar, Graciela me olvidé de decir que sigas pasando, perdón, y bueno, un poco para ir cerrando y para no agobiarlos, y sobre todo para dejarle tiempo a los expositores posteriores, sí me gustaría destacar un par de cosas principales. Una es la participación del sector privado en el subgrupo 5. Me parece que si bien como sector privado siempre queremos tener más y vamos a seguir peleando por tener más participación, más activa y sobre todo con más resultados que sean sus pretos en las decisiones de nuestros coordinadores nacionales, nos parece fundamental destacar que el subgrupo 5 fue el primero durante mucho tiempo, el único que permitió la participación. Hacemos nosotros que a partir del año pasado en una reunión, mientras Brasil tenía la presidencia pro-témpore, en noviembre de 2023, en Brasilia, se nos permitió pasar a sentarnos en la mesa de negociaciones. Me parece algo simbólico, pero para nosotros no lo es, porque durante mucho tiempo solamente podíamos acceder a nuestros coordinadores nacionales presentándole el documento que siempre preparamos un día antes o dos días antes, o ahora a veces con la ayuda de la virtualidad una semana antes, con los problemas que tenemos, con las propuestas que tenemos, sobre todo para resolver estos problemas, y bueno, ahora ya no solamente podemos entregar el documento o sentarnos atrás de nuestros coordinadores, sino también sentarnos en la mesa junto a ellos y en algún momento poder tener un ida y vuelta, un feedback con nuestras autoridades, y bueno, a veces cuando le entregamos el documento y hacemos algún comentario y no tenemos respuesta, insistir, que no es poco a pesar de que no siempre, como les decía, tenemos resultados, muchas veces nos quejamos, pero bueno, en definitiva lo cierto es que tenemos esa posibilidad que otros subgrupos no han tenido y que incluso hasta la actualidad no tienen. Y para concluir esto, lo que quería por lo menos destacar son un par de cosas. El eje central para el transporte internacional terrestre, el problema principal y aquel núcleo en el cual nosotros encontramos la problemática que hoy todavía no logramos resolver, es el problema principal en los pasos de frontera. Por suerte, tenemos gente que acaba de llegar, que es la que se va a encargar absolutamente de desarrollar este tema, por lo tanto yo simplemente lo menciono, el problema de las demoras en frontera, que no es solo las demoras, el costo país, el costo empresario, una serie de cuestiones van a ser desarrolladas después por el Instituto Procomex y por la gente que tan profesionalmente realizó el trabajo de mapeo, con lo cual simplemente lo dejo planteado, pero sí me gustaría por lo menos como conclusión mencionarles tanto este punto, que es por supuesto el punto de inflexión, pero también me gustaría señalar que nosotros tenemos otros problemas centrales, que es por ejemplo la falta de conectividad. A nosotros nos piden, y nosotros pedimos permanentemente, mayor despapelización, trabajar más online, pero resulta que cuando vamos a los pasos de frontera, cuando faltan 20 kilómetros para llegar a los pasos, ya no tenemos conectividad en los celulares. Entonces, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de que una resolución de Mercosur unifique y hoy tengamos armonizados los requisitos que se le solicitan a un camión y un conductor para circular, y lo podría tener y mostrar online, pero no lo podría hacer en un paso de frontera porque falta la conectividad, eso es fundamental. Otro tema es la armonización mayor posible de la mayoría de las normas, eliminar superposición normativa, y sobre todo, como les decía antes, más allá de lo que señalaba, que tenemos una gran participación, incrementar la participación del sector privado, sobre todo porque creemos en esta ida y vuelta del sector público-privado. Así que bueno, voy a dejar que con esto cerramos y pueda continuar el siguiente expositor. Muchas gracias. Bueno, tomo ahora yo la aposta. Muchas gracias Silvia, buenas tardes para todos, formalmente. Vamos a invitar ahora al próximo expositor, que se va a conectar también de manera, está ya conectado de manera virtual, espero, por el bien de todos. Matías Ferrari, licenciado en Administración de Empresas, gerente regional de Mercosul, posgrado en Negocios Internacionales y Logística Internacional. Matías es dirigente empresario del transporte internacional, con sede en Brasil, es director de la ABTI, y acá viene la traducción, porque los amigos brasileños suelen hablar mucho mejor portuñol que nosotros portugués. Así que la ABTI, traducida para nosotros es la Asociación Brasileña de Transporte Internacional. Matías va a brindar su mirada sobre el estado actual de la integración en el ámbito del transporte y el comercio, y como les comentamos al comenzar, la idea es que, cuando Matías termine su exposición, si hay preguntas, tanto de los presentes, tenemos micrófono para el que se anime, y para quienes estén conectados a través del Zoom, pueden ir mandando sus preguntas, que al final de cada presentación la idea es que el ponente pueda responder. Así que Matías, si estás por ahí, te damos el pase. Sí, ¿qué tal? Te lo voy a facilitar, porque en esta oportunidad hablo español, soy argentino, si bien, como mencionaste, soy el gerente general de la Unidad de Negocio Internacional de BBM Logística, que es una compañía brasilera, bueno, soy argentino, así que la presentación está en portugués, pero la vamos a hacer en español. Solo estaba tratando de localizar aquí dónde puedo compartir mi presentación, si ustedes me permiten, porque no lo puedo localizar. Si querés, la puede compartir Graciela desde acá, lo que a vos te resulte más cómodo. Sí, no estoy localizando cómo compartir, por eso no es una herramienta que use habitualmente el Zoom, por eso no lo localizo, pero bueno, si pudieran, sí, sería muy bueno. Mientras tanto, trato de localizar aquí. Ahí está. Y tenemos guía de los colegas brasileños acá, así que si no, sin esa ayuda, no llegábamos. ¿Estamos? ¿Ustedes me avisan cuando está la presentación? Porque no la estoy viendo. ¿No la estás viendo? No, no. Vos ya podés compartir tu pantalla, ¿tenés la presentación o no la tenés a mano? Sí, 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 la tengo a mano, solo que no encuentro dónde compartir aquí en la aplicación. En la flechita verde que está abajo. Perdón, ahora sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya lo compartimos. Entonces, ¿están viendo la pantalla? Todavía no, pero debe estar viajando. A ver. Y eso que pasaron cinco años de pandemia, no, cinco no de pandemia, cuatro, ponele. Casi cinco, pero seguimos practicando. El Zoom no es mi herramienta. La fortaleza. Bueno, si no se la compartimos nosotros, sí, te la compartimos desde acá y vos vas indicando cuándo pasar. Ahí está, el número tres. Ahí. ¿Están escuchando? Sí, sí, te escuchamos perfecto y ahí está listo para arrancar a ver si vos ves la presentación. ¿Ya estás viendo la placa? Sí, 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 perfecto. Bueno, ahora sí, entonces vamos. Bueno, gracias y disculpen, sí. No, por favor. Bueno, fui convocado para poder hablar del estado actual de integración en el ámbito del transporte y del comercio. Si pudieran pasar, por favor. Perdón, hay un slide anterior. Ahí, perfecto. Bueno, justo la disertante anterior estaba comentando sobre la importancia del acuerdo de Recife. Este acuerdo de alcance parcial, lo que busca facilitar el comercio, fue firmado en mayo de 1994 con el principal objetivo de establecer las medidas técnicas y operativas que regulen el control integrado de la frontera entre los países firmantes. ¿Qué es el área de control integrado? Es parte del territorio del país sede, incluyendo las instalaciones donde se realiza el control integrado por parte de los funcionarios de los países. ¿Podrían pasar, por favor? El área de control integrado establecida en la resolución 29 del 2007 del Grupo del Mercado Común en lo que es las fronteras entre Argentina y Brasil se establecen como las diferentes cabeceras en cada una de las fronteras. Entonces, Porto Iguazú, Fue de Iguazú con ambas cabeceras, Paso de los Libres Uruguayana ambas cabeceras, Andresito única cabecera, Dionisio Cerquera como única cabecera, Santo Tomé como única cabecera y Alvear a definir, Alvear Itaquín. Ya en la frontera con el Paraguay, si pudieran pasar, por favor, se establece que en las fronteras de Foz de Iguazú con Ciudad del Este, ambas cabeceras, Pedro Juan Caballero como única cabecera, Saltos del Guairá como única cabecera, Santa Elena como única cabecera. En el próximo enlai, en las fronteras del Uruguay con Brasil, ya directamente se establecen como única cabeceras en todas las fronteras entre ambos países. Entonces tenemos Bella Unión, Artiga, Santana de Ibramento, Acehuaya, Guarón y Chuy, todas como cité anteriormente, como única cabecera. Después de 30 años, todavía las áreas de control integrado no funcionan. Podemos traer un caso, por ejemplo, entre Uruguayán y Paso a los Libres, que debería abrigar para ambos trámites de importación de cada uno de los países y hoy están totalmente integrados. Inclusive, ustedes recordarán, en la época de pandemia, las fronteras fueron cerradas. Entonces, lo que ya estaba integrado en Uruguayán, a donde tendríamos o teníamos organismos de control argentino actuando en el proceso de exportación en Uruguayán, eso se desintegró totalmente y a la actualidad no ha retornado. Si bien sabemos que hay un interés y hubo un interés grande por Argentina de retomar, en definitiva, esto todavía no se dio, por lo cual, hoy las áreas de control integrado son muy pocas que actúan todavía en nuestro sector. ¿Qué es integrado? Integrado es el acto de tomar algo entero, de completar. En un sentido metafórico, podríamos decir que es juntar las partes para conformar un todo. Y nos preguntamos por qué esto no funciona. Si pueden pasar, por favor. Esto no funciona por diferentes motivos. Nosotros, los transportistas, vemos cómo los diferentes horarios entre los funcionarios públicos de una y otra frontera nos complican sus horarios, nos complica la falta de padronización, de productividad. Al día de hoy, el idioma todavía es un problema. Los procedimientos que se duplican, sistemas individualizados. Es loco pensar que todavía en el 2024 todavía prácticamente no tenemos sistemas que se integren entre unas y entre los diferentes organismos. Las tasas a pagar, los vehículos que quedan parados, jornadas excesivas para poder liberar unas mercaderías o liberar algún vehículo. La cantidad de documentos que hay hoy todavía en la actualidad que necesitamos para poder armar una operación de exportación, importación, un transporte que se pueda realizar. La normativa que no acompaña sigue al avance tecnológico y a la necesidad que tenemos hoy de que todo fluya en forma más ágil, más rápida y eficiente. La falta de calificación y obviamente todo esto genera una gran ociosidad que el sector lo sufre. ¿Qué esperamos? Lo que esperamos es que todos trabajemos en forma colaborativa y más productiva. que se simplifique y se automaticen operaciones, que se acelere el comercio y que se implementen padrones o sea, simplemente buenas prácticas internacionales. Entonces, si bien hablamos de un área de control integrado, lo que nosotros necesitamos es que exista una gestión coordinada de frontera que en definitiva es un abordaje que busca mejorar la seguridad y el control fiscal y parafiscal, el comercio y el tránsito de personas en las fronteras. Para esto, la gestión coordinada de fronteras entre el sector privado y el sector público de forma que utilice de mejor manera, de forma más eficiente los recursos. En definitiva, lo que nosotros más que un área de control integrado necesitamos poder conseguir que exista esta gestión coordinada de fronteras. eso es a lo que apunta el sector de transporte y lo que buscamos a través de las tecnologías y de los diferentes organismos de control. Así que, bueno, era esto lo que tenía para compartirles. Dejo aquí mis contactos en caso de que sea necesario, como comentaron anteriormente, este trabajo lo hicimos en parcería junto con la BTI, siendo que soy, formo parte del Consejo Directivo de la Asociación. Muchas gracias, Matías. Y mientras se va animando alguien a hacer una pregunta, yo tengo una pregunta que creo que es como muy obvio cuando uno escucha decir que después de 30 años un sistema todavía no funciona y no por lo que vos exponías y por lo que conocemos un poco de la mente, a veces no hace falta una gran inversión en infraestructura. A veces se trata de cuestiones de sentido común casi, por ejemplo, coordinar horarios de atención iguales de un lado y de otro de la frontera, pero a veces entre los propios organismos de un país que están en ese lugar. Vos mencionabas otro tema que también llama la atención, decir que el idioma siga siendo una barrera cuando tenemos dos idiomas en el bloque y uno ve el caso de Europa el idioma con 27 países distintos en algún momento y casi tantas lenguas como países nunca fue un impedimento para eso. ¿Por dónde vamos? ¿Qué camino certero puede haber más allá de repetir, me imagino hasta el cansancio en el caso de ustedes de quienes trabajan en esto hace 30 años las mismas cosas? ¿Cuáles son los caminos alternativos para ver si se tiene éxito finalmente? Caminos alternativos La realidad es que uno siempre como vos bien decís está siempre machacando sobre los mismos temas y buscando siempre lo mismo lo que nosotros vemos es más una intención muchas veces de las áreas por ejemplo en Brasil de lo que busca Multilog de tratar de facilitar los procesos como Terminar Aduanero Privatizado o el propio Mercovía que es una empresa binacional que lo que buscan es facilitar o sea se ve más del lado de los privados intervinientes que de los que serían los organismos de control o de las diferentes áreas gubernamentales eso es lo que nosotros vemos y de repente es por ahí el camino es nosotros ir llevándolos para que busquen esa integración porque el resto la verdad que se da se da de forma se lleva muy difícil y lleva bastante tiempo en que se vayan conectando las aduanas para resolver algo tan simple que podría ser un proceso de exportación que sucede en un país y automáticamente la aduana del otro lado lo puede estar visualizando y de alguna forma ya incorporar toda la información de la exportación que está viniendo para aprovechar de que bueno si existe una 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 verificación de canal rojo en una exportación argentina que no tenga que existir una verificación del mismo canal rojo en Brasil en un proceso de importación porque es como que se duplica el mismo lo mismo entonces lo que nosotros buscamos es llevar ideas llevar alternativas para que a través de las asociaciones y de estos organismos y de estas empresas que están intermediando los procesos nos ayuden a que las 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 diferentes organismos de control puedan ir trayendo soluciones y facilitar el comercio eso es algo de lo que de lo que comentaba Silvia el hecho de poder estar dentro del proceso de la negociación digamos cerca o un contacto directo con los funcionarios ¿ha habido algún algún cambio concreto en ese sentido porque también hay una especie de disociación muchas veces entre lo que es la teoría que se diseña un programa que se diseña en el escritorio de algún funcionario muchas veces con buena intención pero desde la teoría y lo que el sector privado que es el que está en la trinchera y opera en el día a día con toda la la cuota de realidad que eso implica puede aportar ¿han visto ya algún cambio concreto en eso o no? Muy poco muy poco sí o sea obviamente se va avanzando pero de repente no con la agilidad que el sector necesita hoy a nosotros los clientes los consumidores ¿sí? porque en definitiva son ellos los que empujan el consumidor nosotros como consumidores somos los que empujamos para que el comercio sea mucho más ágil hoy es lo inmediato ¿sí? o sea hoy nuestros hijos necesitan las cosas ya hoy el mercado el consumo migró para lo inmediato entonces esa inmediatez no se da en los diferentes órganos de control obviamente tiene una lógica y está bien de repente todo lleva su tiempo pero el tiempo es mucho mayor del cual el propio consumidor necesita entonces el consumidor y después el comercio en sí que tiene que atender ese consumidor entonces la verdad es que el avance ha sido muy lento se avanza sí pero de forma lenta y no como como existe como expectativa ¿no? Como empresario si hay alguna pregunta de los que están acá o a través del Zoom la compartimos porque si no van a decir que me aproveché de la posición de estar acá para poder preguntar pero me parece interesante el caso de Matías concretamente que es empresario y opera porque muchas veces uno tiende a traducir todo esto digamos tiempo es dinero ¿tenés idea o tienen una estimación de los sobrecostos que implican para alguien que quiere operar en el comercio regional estas demoras ¿hay manera de medir eso? Nosotros acostumbramos a decir muchas veces cuando armamos una precificación una tarifa para llevarle a un cliente la composición del tiempo en la variable del precio es altísima entonces uno piensa que de repente el combustible que es el principal insumo directo de un vehículo se lleva tal vez un 30% un 35% de una composición del precio el tiempo el tiempo es similar porque hoy nosotros podríamos estar conectando una ciudad entre San Pablo y Buenos Aires en cuatro días y la estamos haciendo en siete u ocho por los tiempos de demora entonces el tiempo es una composición súper importante en un precio entonces eso se paga sí están preguntando a través del chat si tienen algún tipo de estadísticas supongo que no debe ser igual la situación en todos los pasos debe haber lugares donde fluye un poco mejor esa digamos sigue habiendo demora porque hay cuestiones que responden a la falta de armonización por ejemplo de la legislación pero después tenés todo el aspecto de infraestructura física que también influye en la calidad del tiempo de espera para la persona que está con la carga varada en frontera y en el mismo digamos en el mismo tiempo de transit time si querés por ahí o no sí 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 obviamente para nosotros es un gran problema inclusive en Brasil es muy fuerte todo el tema del control de jornada de trabajo sí los diferentes controles que debemos tener y eso complica muchísimo en esto que vos llamabas transit time nosotros hablamos más del lead time que tiene que ver no solamente con el tema del viaje sino con la composición del tiempo en el viaje y que eso incluye las paradas entonces en esa conformación el impacto de la jornada de trabajo de nuestros choferes nos complica también entonces eso también nos ha llevado a que tengamos un lead time mayor en las operaciones y bueno como vos bien decías la infraestructura tenemos fronteras donde tenemos una mejor infraestructura como es Santo Tomesa Borja ya todo el mundo lo sabe y en otras que si bien también son buenas infraestructuras de repente tenés que pasar por una frontera tenés que pasar por otro control de frontera y eso ya te consume muchísimo tiempo y te consume la jornada del chofer y te consume también el momento del chofer de descanso porque el chofer no está en descanso cuando está esperando que la aduana o se finalice un proceso de frontera o de tanto puede ser de tránsito como puede ser de exportación e importación el chofer está activo tiene que de repente mover el camión ponerlo en algún dock de verificación o llevarlo para algún control de cenaza o de mapa o cualquier otro organismo entonces la realidad es que él no está en un momento de descanso que después le permita salir a viajar por lo tanto si las áreas las estructuras hoy no ayudan si bien insisto han mejorado muchísimo pero no todavía no ayudan demasiado y bueno y tenemos esta situación si del control de la jornada de viaje que está bien que debe ser ¿no es cierto? nosotros no podemos inclusive se ha ayudado mucho a la disminución de accidentes en nuestro caso nuestra empresa tiene un control de jornada que no permite superar las 22 horas las 22 horas a las 22 horas ¿no? hasta las 22 horas la jornada máxima es de 12 horas entonces a las 22 horas se corta la circulación de los vehículos y hemos reducido muchísimo la incidencia en accidentes con estas medidas pero bueno es una preocupación muchas gracias para seguir más o menos cumpliendo con el horario ahora vamos a ir desde Brasil hasta Paraguay para darle la bienvenida a nuestro próximo oponente que es Humberto Rodas Humberto si estás por ahí Matías igual vos te quedás así que si si surge alguna alguna pregunta siempre se está a tiempo Humberto es asesor de Capatit la Cámara Paraguaya del Transporte Internacional Terrestre va a exponer sobre los avances y desafíos en la implementación de políticas de transporte en el Mercosur ¿estás por ahí Humberto ya? Sí, buenas tardes mi saludo mis respetos a todos los presentes a los exponentes a los organizadores agradecido por esta invitación y solicitarles por favor si podrían compartir la presentación que había enviado oportunamente muchas gracias ahí estamos muchas gracias hablamos hoy de los avances y desafíos en la implementación de políticas en el Mercosur no podemos dejar de reconocer que hubo avances muy importantes avances significativos pero el desafío principal es que queremos llegar a una integración plena a una integración eficiente y por eso es que a continuación quisiera desarrollar algunos puntos armonización de procedimientos de control en el transporte terrestre internacional la integración de la información de transporte de pasajeros y cargas normativas comunes para el transporte de productos peligrosos ajustes en la regulación de pesos y dimensiones de vehículos y la promoción del transporte sostenible y equidad de género y avanzamos en el 1.1 en la tercera reunión ordinaria de la comisión técnica del subgrupo de trabajo de transporte se ha determinado y se llevó a cabo varios seminarios se llevaron a cabo actividades relativas a la fiscalización y uno puede recordar cómo eran las fiscalizaciones en los inicios del Mercosur en donde prácticamente cada integrante del Mercosur tenía sus maneras sus formas de controlar sin embargo esto se pudo ir regulando y hoy podemos decir que en cada reunión del subgrupo se avanza en la armonización de procedimientos de control y reitero lo manifestado anteriormente ojalá que esto se pueda llegar a una armonización plena en todo lo que se refiere a fiscalización y control en cada uno de los países integrantes del Mercosur el siguiente la integración de la información de transporte de pasajeros y carga estuve estuve hoy pensando cómo antes se realizaban las se enviaban las informaciones cómo estábamos en comunicación para altas y bajas y me recuerdo en mi época de ordenanza o de cadete mismo en una institución pública se enviaba por tele luego fue reemplazado por el fax y hoy en día podemos hacerlo vía vía mail estamos hablando de que todo esto todas las informaciones que uno pueda tener va a siempre facilitar la gestión va a siempre facilitar un monitoreo integral del transporte internacional e implementando un sistema de este tipo nos va a permitir una comunicación más fluida que es lo que siempre una comunicación fluida no solamente entre nuestros sectores del sector privado sino que una comunicación fluida entre el sector público el sector institucional de cada ente que regula el transporte de pasajeros y cargas en cada uno de los países las normativas comunes para el transporte de productos peligrosos se avanzó bastante en esto se ha elaborado marcos se han logrado normativas conjuntas la decisión CMC número 15 del año 2019 facilita el transporte de estos productos se estandarizan los requisitos y los procedimientos de control en lo que respecta a Paraguay falta aún la incorporación y esto a través de informaciones recibidas por parte del doctor Juan Velásquez está todavía dentro de la asesoría de la presidencia para la suscripción por parte del presidente y de esta manera también Paraguay tener esa normativa común ya implementado a través de ese decreto pertinente ajustes en la regulación de pesos y dimensiones de los vehículos es un tema interesante se trabajó bastante en el Mercosur en armonizar estos ajustes relacionados con pesos con dimensiones de los vehículos de transporte terrestre incluyendo estudios de reglamentación en la utilización de neumáticos súper anchos que es lo último digamos que se está conversando se está hablando altura máxima de los vehículos permitidos para circular en el bloque estos ajustes son fundamentales de tal manera a evitar conflictos de normas regulatorias puedo hacer hincapié que en nuestro país la DINATRAN es el ente regulador del transporte terrestre pero en materia de peso y dimensiones sin embargo está de por medio el viceministerio de transporte el ministerio de obras públicas y comunicaciones y muchas veces esta situación es lo que no permite que se pueda avanzar porque siempre se va a necesitar la autorización y el acuerdo de la otra institución y es una opinión personal mía porque estuve de ambos lados y creo que la armonización primero debe partir de cada país entre cada institución y de tal manera que pueda llegar ya bien flexible y bien estudiado dentro del subgrupo 5 de Mercosur la promoción del transporte sostenible equidad de género se incorporaron esfuerzos para poder mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la equidad de género en el sector transporte terrestre la incorporación de estos temas muy importantes incluido dentro de la agenda misma del Mercosur puede reflejar un enfoque holístico un todo que va a buscar no solo mejorar la eficiencia del transporte sino también fomentar un desarrollo sostenible y un desarrollo también totalmente inclusivo y en el punto 2 en los desafíos en la implementación de políticas del transporte en el Mercosur desigualdad en la implementación de normativas falta de coordinación en la fiscalización transfronteriza retos en la implementación de tecnología para el control y seguimiento del transporte disparidades en las políticas de protección de datos y procedimientos administrativos y la adaptación de sostenibilidad y la incorporación de nuevas tecnologías a pesar de que se puede hablar de muchos avances se puede hablar que cada uno de los países integrantes y miembros el sector privado también acompañando de cerca el trabajo se puede hablar de que se avanzó bastante en las normativas dentro de lo que es el Mercosur de manera independiente esto genera también muchas veces disparidades cuando uno no llega a esa implementación de país en país en la aplicación y el cumplimiento de los acuerdos y esto a que se debe a las diferentes capacidades institucionales lo que recién yo mencioné por ejemplo cuando un país todavía no internalizó alguna normativa y por ende no se puede aún aplicarlo que cada país posee afectando la coherencia y por supuesto esto también afecta la efectividad de las políticas de transporte en la región la falta de coordinación en la fiscalización transfronteriza es un tema muy importante en esta figura podemos ver uno de los puentes que une Paraguay con otro país se puede ver en la foto también la fiscalización y me hace recordar esto a la mascarilla de la dama que figura esto lo que pasó en la pandemia como se complicó de los controles como fue todo un calvario en esos tiempos se llevaron varios esfuerzos podemos reconocer podemos manifestar que todas las instituciones de los países integrantes hicieron el esfuerzo necesario pero aún existen dificultades dificultades que se puede ver y dificultades que todavía que se lleva dentro del ámbito del Mercosur y esto siempre va a generar demoras y las demoras para el sector privado significa aumento de los costos los obstáculos son innecesarios para el transporte terrestre especialmente en pasos fronterizos de alto tránsito los retos en la implementación de la tecnología para el control y seguimiento del transporte el proyecto de implementación de la identificación electrónica de vehículos RFID va a presentar un reto significativo en el Paraguay esto se está haciendo más bien todavía en el transporte de pasajeros en las terminales de ónibus ya se cuenta con esto es un reto que va a permitir contar con infraestructura tecnológica de tal manera que nuestros camiones de cargo los propios ónibus puedan circular de un territorio a otro dentro de este control sin la necesidad del pare necesario que se lleva en cada país la integración del sistema tecnológico avanzado va a requerir inversiones considerables eso es cierto y la capacitación permanente de los personales en todos los países miembros disparidades en políticas de protección de datos y los respectivos procedimientos administrativos la diferencia en las políticas en la protección de datos en los procedimientos administrativos de cada país dificultan la creación de un sistema unificado de intercambio de información muchas veces cuesta llegar a informaciones porque tiene que darlo tal sector tal área y esto en el caso de la lista de pasajeros es un ejemplo que yo estoy presentando acá hablando del transporte de pasajeros la falta de estándares comunes sobre los datos a compartir y su tratamiento sigue siendo un obstáculo para poder implementar políticas de transporte y cuando hablamos de políticas de transporte en el Mercosur tenemos que hablar de políticas de transporte integradas y de armonizaciones permanentes la adaptación a la sostenibilidad y a la incorporación de nuevas tecnologías el transporte terrestre en el Mercosur enfrenta un desafío y ese desafío consiste en adaptarse a regulaciones internacionales más estrictas en materia de sostenibilidad como la reducción de emisiones de carbono y la promoción de vehículos híbrido o eléctrico está en auge esto veríamos cómo se implementa más adelante esto va a implicar una transformación que va a requerir políticas coordinadas incentivos económicos y una infraestructura adecuada para soportar estas nuevas tecnologías ¿qué recomendaciones podemos hacer para el futuro para superar los desafíos considerar los avances que uno va logrando fortalecer la coordinación interinstitucional crear mecanismos de cooperaciones más sólidas entre las agencias de control entre los diferentes países desarrollar capacidades institucionales y técnicas y esto va a significar recursos humanos la fortaleza de cada área ya sea del sector privado ya sea del sector público siempre va a ser el recurso humano y esto tiene que estar permanentemente actualizado permanentemente capacitados para poder avanzar en el control y en el seguimiento del transporte promover la implementación de normativas comunes para fomentar la armonización de las legislaciones nacionales con las decisiones cuando se tenga decisiones más dentro del ámbito del MERCOSUR fomentar la participación del sector privado lo venimos haciendo desde el CONDESUR agradecemos nosotros las oportunidades que nos dan de participar no solamente en la reunión general sino también en la reunión técnica incorporar un enfoque sostenible estos avances y desafíos van a reflejar el compromiso del MERCOSUR con la integración regional en el ámbito del transporte terrestre así como la necesidad de continuar trabajando para superar barreras y estas barreras aún persisten esta barrera aún lo llevamos nosotros dentro del ámbito del MERCOSUR para poder tener una implementación de política transparente una política de transporte efectiva y una política de transporte armonizada les agradezco nuevamente la oportunidad que me han brindado para poder participar y poder compartir tantos conocimientos que uno va ganando participando en la parte pública y hoy en día yo en el sector privado a través de la Cámara Paraguaya de Transporte Internacional Terrestre Capatit muchas gracias y sigo atento por acá muchas gracias Humberto hay alguna pregunta acá porque tenemos una a través del chat si no compartimos las que nos pasaron por acá y después seguimos con el orden de las ponencias preguntan ¿cuál es la medida más urgente que consideras que debería tomarse para flexibilizar el transporte? la medida más urgente sería la armonización en el cruce fronterizo y en los controles que estos controles sean armonizados y que no haya una diferencia de un país a otro en la manera de controlar y si pudiéramos por más que mencioné de que se necesita una inversión económica alta el RFID sería la solución en materia de fiscalización perfecto Humberto ahora sí muchas gracias lo despedimos con un aplauso y a Silvia porque hacemos cambio de hacemos cambio de acompañante y por ahí podríamos aceptar una copita para Diego que ya está viniendo Diego Martínez Paleo bienvenido muchas gracias Diego es dirigente empresarial del transporte de la República Oriental del Uruguay médico empresario médico porque tenés que arreglar mucho lío acá empresario del transporte directivo de Catidu que es la Cámara de Transporte Internacional del Uruguay y Diego va a hablar el tema es que todos terminamos cayendo barreras barreras las barreras comerciales regulatorias y logísticas seguridad en frontera y agilización de trámites tenemos una agenda en común tan común que no logramos avanzar eso es muy frustrante ese es el tema a ver si o si querés sacarlo y tenerlo en la mano como te quede más cómodo que preferís o lo pones acá yo creo que ese es el gran problema que la agenda es común y siempre hablamos de lo mismo primero muchas gracias a todos felicitaciones con la organización creo que este es un poco el camino visualizar los temas para ponerlos sobre el tapete para ver si eso lo soluciona de todo lo de las barreras yo creo que ya han hablado todos porque son los mismos las demoras en las fronteiras yo creo que si no la gente del zoom sacalo porque no te van a escuchar ahí me escuchan ahí está ahora sí yo creo que los problemas y de las barreras ya se han hablado bastante ¿no? de todo lo que son las demoras hay distintos niveles de barreras todo va parte de que tratado común lo único que tiene es el nombre ¿no? porque nosotros como transportistas no tenemos una actividad en sí mismo sino no tenemos un fin sino llevar las cosas de un lado a otro así es un acuerdo de libre comercio y lo que nosotros hasta acá estamos planteando es que demoramos en poder cumplir nuestra simple tarea de para los que nos contratan y eso va desde trancas que han pasado a nivel macroeconómico los cambios en los distintos países los distintos niveles de implementación del acuerdo los ciclos económicos que a veces son puede pasar que eso estaba en la la siguiente por favor macroeconomía diversas brechas importantes en el tipo de cambio ciclos económicos dispares de los estados que impactan en la competitividad de las mismas de las empresas y de la modalidad de competencia la crisis económica de un lado de otro que a veces se beneficia un país y a veces otro excesos de regulaciones a veces algunos que son más proteccionistas otros con más apertura y ahí mini interrupción un paréntesis encima los tiempos políticos de los gobiernos amigos o coincidentes tampoco son coincidentes cuando podemos avanzar de un lado el otro está frenado y así parece que se va alternando exactamente este entonces bueno cierta rigidez de voluntad de cambio y en la agilización de las gestiones hay una progresiva como decía Humberto y manifestaba Silvia participación del sector público privado con los públicos pero es lenta no a la velocidad que nosotros deberíamos o necesitaríamos ¿está? no me prometo no 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 necesitamos que siga estando chau fue muy resumiste todo rapidísimo bueno la agenda permanente de su grupo técnico número 5 hoy lo comentábamos con Silvia en el 2010 estaba el 80% era la misma agenda en el 2024 se han incorporado algunos temas pero los que estaban siguen estando o sea no se solucionaron se sumaron hace 24 años estamos con el 80% de la misma agenda se habla muchas veces de lo que son creo que nosotros mismos los transportistas o los empresarios nos enfocamos en lo que es la agilitación de frontera las cosas puntuales y pequeñas y mientras tanto hay otras modalidades que van ganando van ganando terreno hay acuerdos se habla de tú hoy decías una pregunta muy interesante si hay algo pasan aproximadamente 75.000 vehículos por mes en los pasos de frontera 75.000 según datos que ABTI lo tenía lo facilitó pasar la siguiente la otra ahí están las tablas que se pueden compartir con los distintos pasos de frontera son 75.000 cruces esos 75.000 cruces podemos estimar que son 30.000 camiones a 150.000 dólares por camión los miles de millones que se mueven ponen en riesgo diariamente para poder cumplir con la tarea un costo de un camión son 300 dólares por día de estar parado en frontera de costo no sé si se ve ahí pero está estimado el tiempo que se demora en cruzar hay pasos que son muchos más ágiles por ejemplo Ubuayana generalmente las importaciones se abre así las exportaciones son más rápidas que las importaciones pero promedio te andan en 10-12 horas nosotros tenemos una frontera Riviera-Libramento que el promedio la exportación son 46 horas y eso es por aquí está el mapa porque lo que se porta a Uruguay generalmente es grano entonces si uno saca ese estimativo lo que se encarece es llevar esta botella de un lado a otro ahí está y lo que se encarece no solo perjudica al empresario que está haciendo el transporte llega finalmente al bolsillo de cada uno porque muchas veces son temas que cuando uno los empieza a plantear son tan técnicos tan aburridos y en realidad este es un problema de los que operan en comercio internacional así que solucionenlo ustedes y nos toca a cada uno digamos cuando uno se pone a hacer un análisis así ligero y rápido nomás aparece esto decimos estamos pagando un sobrecosto por falta de eficiencia en un pedacito del trámite yo escuchaba atentamente el primer exponente cuando se habló de todo lo que es el marco jurídico del marco sur y de todos los distintos organismos y hablo un poco de lo que es la burocratización como empresario te puedo decir que mi empresa tiene 70 años y hace 50 años que hacemos transporte internacional en 1990 se demoraba una semana en venir y volver cargado a Buenos Aires de Montevideo hoy en el 2024 con todos los avances se sigue demorando y eso es lo que nos debería hacer preguntarnos si estamos en los foros correctos o en los foros incorrectos para poder cambiar lo hablamos a nivel de Conde Sur lo hablamos a nivel de Ciburpo Técnico número 5 que con los coordinadores tenemos todos a nivel personal excelentes vinculaciones pero no sé si son ellos o bien mandamientos más arriba por lo cual no se puede avanzar por eso también se mencionaba una de las preguntas y vos lo planteaste no solo la macroeconomía la parte política no es un dato menor porque hay muchas cosas que requieren básicamente de voluntad y ejecución política de aunar criterios y horarios de funcionamiento no es una decisión política no es que se sienten dos funcionarios uno de cada lado y digan señores en ese 95% de canales verdes dados por aduana que lo cual nos lleva a fiscalización ¿por qué demoras en un canal verde ocho horas para poder cruzar? ¿por qué? creo que esa es la gran pregunta que nos hacemos todos pueden ser intereses desde arriba o en los mismos que se crean negocios a nivel de las fronteras también porque no tiene otra explicación porque si vos tenés hoy hablamos de tecnología existen los precintos electrónicos en Uruguay todos los tránsitos aduaneros están vinculados con aduana se coloca un precinto electrónico tenemos GPS hacemos las transmisiones informáticas como decía Humberto la integración de los sistemas pasar un lastre hoy se carga se hace la declaración camión vacío se hace la declaración en el sistema informático la aduana lo aprueba ahí está si está vigente el seguro la patente que tenga el conductor todo en regla se envía a la aduana la aduana te dice que está ok ahí lo tienes que imprimir y mandárselo a tu representante en frontera pasando de Uruguay a Argentina que lo imprime lo carga lo carga en el sistema informático argentino le pone un sello y lo deja en una caja de cartón abajo en un alero el chofer pasa de noche lo le ve antes lo busca y ahí se lo presenta al funcionario que le pone el sello es parte de las ocho horas no eso es en camión vacío ah bueno sumando bueno perdón que te interrumpí bueno qué es lo que hay para hacer para cambiar por eso no quiero dar era un poco lo que quería dar a la visión de los costos que me pareció interesante tu pregunta lo que hay que hacer es replantearse trabajar participar más hacer más este tipo de eventos para visualizar los problemas que haya mayor participación de los empresarios porque la tarea que hacen todos los los gerentes administrativos técnicos profesionales que están en las cámaras es desgastante van 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 repiten siempre lo mismo sobre el mismo y muchas veces somos pocos los empresarios que vamos y los apoyamos a ellos y le damos el peso también político que somos los que nosotros estamos jugando porque nosotros somos cargamos el capital creo que va por ese lado hacer este tipo de tareas participación mayor y como decía Matías que muchas cosas se solucionan a nivel de privados tenemos que trabajar más entre los privados de los distintos países porque podemos beneficiarnos por una condición macroeconómica de un tipo de cambio en determinado momento pero a la larga tenemos todo y hay una pregunta Diego hablamos por ahí de la falta de coordinación a nivel público a nivel privado y acá viene a haber un mea culpa ¿hay entre las cámaras empresarias conectividad coincidencia trabajo o sea el sector privado si ha madurado o va digamos a una velocidad diferente de lo que va el sector público a veces y ahí creo que debe ser un poquito también de Maculpa la comunicación entre las cámaras y a nivel del Condesur se está intentando fortalecer se arma el Condesur es el Consejo de Cámaras Empresariales estamos en vías de poder hacer una sede permanente y un funcionamiento y un estatuto que se está discutiendo pero independientemente que no esté ese marco jurídico que es lo que nos está faltando siempre hay un trabajo y luego de la pandemia creo que por Zoom y por grupos hablan todas las semanas pero también sea yo los critico bastante de que nos estamos pegando al sector público por el tema de los tiempos a veces empezamos a darle la forma que la coma para este lado la coma para el otro y eso lleva a que no nos sentamos ni incentivemos a los empresarios a participar porque empieza a decir que esto es una pérdida de tiempo busco por el otro lado buscar la solución y eso es lo peor que nos puede pasar porque tenemos que estar todos unidos para encontrar las soluciones porque los problemas son nosotros ya llegó una pregunta a través del chat no sé si querés avanzar la hacemos ahora preguntan si como empresario y director de Catidú podés comentar si la cuestión medioambiental o el tema medioambiental empieza a utilizarse como barrera supongo que para arancelaria para la libre circulación y el comercio no, todavía no no parada todavía no lo estamos visualizando aparte de distintos grados si es por la incorporación de vehículos si hay países Brasil está más avanzado y mucho más exigente en la ley medioambiental de lo que es en el resto pero lo grave es que antes de generar nuevas normas lo bueno que tenemos que hacer es que hacer cumplir las que existen porque existen un montón y el tema que no se respeta cuando decían que las normas Mercosur están por encima de las nacionales todos tenemos ejemplos de vehículos que han sido detenidos por normas nacionales y por meses ¿hay alguna pregunta de acá del auditorio? no ¿querés que sigamos? no, no era un poquito eso agradecerle la posibilidad de haber participado espero haber sido claro muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a continuación Juan Velásquez abogado director de relaciones internacionales del ministerio de transporte y obras públicas de Paraguay que lamentablemente no pudo estar presente pero participará mediante un video el directivo detallará los avances en el sector del transporte durante la presidencia pro-témpore de Paraguay muy buenos días soy el doctor Juan Velásquez soy el director general de relaciones y negociaciones internacionales de la dirección nacional de transporte de Paraguay estoy muy contento en participar como conferencista si bien a través de un video del transporte y contenido en el marco sur este seminario que está realizando FADEAC por supuesto dentro de un ámbito muy muy interesante que es el transporte y por supuesto el marco jurídico y el estado actual como ustedes sabrán Paraguay como los demás países del MERCOSUR como Argentina Brasil Uruguay hoy en día incorporado Bolivia tenemos como asociado a Chile realizamos reuniones dentro de lo que se llama el subgrupo de trabajo número 5 transporte del MERCOSUR el mismo el mismo está demarcado dentro de las directrices directivas del MERCOSUR y las reuniones que se realizan a Paraguay le tocó realizar dos reuniones en este semestre en el primer semestre la primera reunión la hemos realizado en Ciudad del Este en el departamento de Alto Paraná que es lo que se llama la reunión de la comisión técnica y posterior a ella en el mes de junio hemos realizado la reunión ordinaria del subgrupo de trabajo número 5 en el cual hemos abarcado diferentes temas y también seguimiento de diferentes temas con referencias por ejemplo a lo que son el transporte de carga el transporte de pasajeros el transporte sustentable los temas de género hoy en día el uso de las tecnologías para intercambio de información a través de web service el análisis y seguimiento seguimiento de internalizaciones de resoluciones del grupo mercado común que en su momento ya se han trabajado en el foro que por algún motivo no se han internalizado o incorporado al ordenamiento jurídico de cada estado en ese sentido estamos haciendo el seguimiento también hemos planteado el avance de los temas que son muy importantes y lo tomamos como desafío ir avanzando los temas tanto de fiscalización como también concretar aquellos estudios que se van realizando y que cada estado debe tomarlo dentro de sus respectivas competencias como hace referencia a los pesos y dimensiones también que hace referencia a la utilización de neumáticos super anchos también un avance muy importante que hemos tenido a través de la presidencia pro témpore de Paraguay es referente al acercamiento que hemos tenido con el International Transport Forum o el Foro Internacional de Transporte en el cual nos han guiado y también nos han demostrado las diferentes políticas públicas que podemos realizar como organismo de aplicación del transporte internacional en nuestros países aquellas políticas públicas son importantes para nosotros que somos los representantes de organismos de regulación entonces gracias también a que Chile hoy en día tiene la presidencia del Foro Internacional de Transporte hemos tenido la presencia de los mismos también hemos tenido la participación del Instituto Procomex quienes pudieron participar como ponentes como exponentes del estudio de facilitación de fronteras que han realizado en marco de un proyecto del Banco Mundial yo diría que avances siempre existen en todas las presidencias pro-témpora tanto en reuniones multilaterales como son las del subgrupo de trabajo número 5 así también como las que son las reuniones bilaterales hoy me toca estar en Brasil y estábamos teniendo una reunión y fue bastante fructífera con los colegas de la República Federativa del Brasil también la próxima semana tenemos una reunión con los colegas de Argentina entonces también hemos avanzado en el uso de por ejemplo tecnologías que anteriormente no existían haciendo referencia a la utilización de firmas electrónicas dentro de lo que son los principios de despapelización y desburocratización teniendo en cuenta los acuerdos que ya se han arribado con por ejemplo Argentina y Brasil Argentina y Chile y hoy en día nosotros que no estamos sumando a los efectos de abordar ya la eliminación de la apostilla de la Haya en los documentos de idoneidad de transporte entonces hay varios avances no quisiera individualizar específicamente algún avance primordial si los desafíos que cada presidencia pro-temporal tiene por ejemplo es guiar a los coordinadores a que puedan hacer el seguimiento a los temas guiar a los coordinadores para que puedan internalizar las normas y avanzar en la incorporación de las mismas a los efectos de que se puedan cumplir los preceptos del Mercosur que es la integración regional y que la integración regional por supuesto no sea netamente escritural sino que sea real que podamos integrarnos con referencia a lo que es el transporte internacional tanto de carga y pasajeros y el mismo mueva por supuesto el comercio o la economía hay varios desafíos por eso no quisiera centrarme netamente en el desafío que tenga que tener la presidencia pro-temporal de Uruguay sino que cada presidencia va a tener que hacer el seguimiento y los desafíos correspondientes otro desafío que puede tener que si pueda tener Paraguay en su momento es por ejemplo lo que es la conectividad del corredor bioceánico en el cual también un desafío sería integrar a países que no están dentro el corredor como en el caso de Uruguay y Bolivia teniendo en cuenta que el corredor bioceánico va a unir las ciudades de Puerto Murtiño con Carmelo Peralta todo el Chaco Paraguayo hasta las fronteras de misión La Paz Pozo donde hubo Argentina pasando por territorio argentino y llegar a lo que es Iquique y Antofagasta así que hay mucho por trabajar me gustaría haber estado en forma presencial exponiendo y también recibiendo algunas preguntas para poder ir avanzando porque hay muchos temas que no se pueden abordar en 5 o 7 minutos desde ya muchísimas gracias por el tiempo que están escuchando en este video les envío un saludo especial aquí desde Brasilia y espero que en la próxima conferencia que organice FADEAC pueda estar en forma presencial pueda compartir con ustedes a través de la inmediatez y podamos resolver algunas preguntas que puedan hacer las personas que están participando en el seminario muchísimas gracias les auguro una excelente jornada un abrazo a todos que es un trabajo súper súper interesante para quienes no lo han visto son 413 páginas pero por ahí el fin de semana si no tenés otro plan qué sé yo vale para repasar pero la verdad es que es muy interesante el primer relevamiento que han hecho así que te escuchamos atentamente gracias ¿dice eso ahí? eso no esto es de cosecha propia mira qué buena que soy me habían traído aquí para otra cosa bueno buenas tardes a todos buenas tardes a todas me siento extraño sentado pero bueno lo voy a hacer sentado como vos prefieras ya veremos parate ay sí gracias no te importa no por favor por el de sentado claro de lo bien que haces vale perfecto bueno creo que nuestro sí es mucho mejor eso es un showman al final gracias bueno hola hola vale no no te vayas me abandonas no no para que te desplaces tranquilo gracias no bueno hemos escuchado muchísimo hoy hablar sobre lo que el sector privado ve las oportunidades que existen para que el sector público implemente las soluciones que existen que se pueden implementar pero a día de hoy comentaban algunos de los palestrantes que estaban aquí que se puede hacer que está fallando decía nuestro colega de Uruguay que está fallando para que realmente esto no vaya hacia ningún lugar que les falta a esos políticos no a los a los que tienen el poder de caneta como decimos en Brasil el poder de firmar para que la cosa avance que les pasa para que eso no avance está un poco raro pero va bien bien qué es lo que pasa bueno nosotros normalmente trabajamos de una forma un poco diferente quiénes somos nosotros Procomex es una alianza me lo quedo aquí ah vale Procomex llevamos todas las semanas trabajando en la FIP con 10 aduanas de acuerdo no sé ni a qué cámara mirar allí esa es mi cámara llevamos 10 10 aduanas 4 días 10 horas por día así que si me preguntáis mi nombre de aquí a 10 minutos no sé si sé decirlo pero voy a intentar explicar un poco mejor qué es Procomex Procomex es una alianza de acuerdo está difícil ¿verdad? me cojo ese los fallos del directo bueno qué es Procomex algunos algunas ya lo conocéis ya habéis trabajado con nosotros habéis visto que somos un bicho raro pero que de una forma u otra tiene la posibilidad o genera la oportunidad de que el sector privado y el sector público de verdad se pongan manos a la obra esto no es una misión una obligación un deber única y exclusivamente de uno de los sectores aquí en el Mercosur del sector público para implementar las soluciones es un compromiso conjunto el sector privado y el sector público identificando dónde están los cuellos de botellas identificando dónde están las oportunidades de mejora para que realmente se puedan implementar las soluciones es explicando y construyendo desde la base del conocimiento técnico no sólo del sentimiento de esto me duele entiendo que aquí hay un problema sino trabajando directamente con cuáles son esos cuellos de botella nosotros trabajamos en Procomex y Procomex déjenme que le explique un poco porque es un bicho muy diferente es una alianza es una alianza de más de 130 entidades de clase de Brasil que hace unos 20 años se dieron cuenta de que 130 o más llamando a la misma puerta que es la puerta del público que es la puerta que te tiene que implementar la solución era imposible no les escuchaban eran 130 pidiendo muchas veces cosas diferentes a veces la misma y que decidieron unirse formar una alianza y tener una voz única sobre la cual o usando con esa voz toda la estrategia para avanzar en la gestión en la facilitación del comercio nosotros lo hacemos de tres maneras ¿de acuerdo? trabajamos con empresas con el gobierno y con las asociaciones en medio está Procomex Procomex es la base que genera la oportunidad o el espacio para que quien sabe quien tiene el poder de hacer los cambios y quien tiene la representatividad institucional puedan contribuir para que se encuentren soluciones consensuadas y conjuntas a las oportunidades de mejora que todos estos actores tienen en el proceso logístico empresas con conocimiento operacional del día a día ese camión que pasa 24 horas 12 horas 48 horas parado en una frontera generando coste el gobierno escuchábamos a Juan aquel que de Paraguay aquel que puede implementar las soluciones que pueden traer cambios al proceso y las asociaciones FADEAC y muchas otras que tienen esa representación institucional y ese deber de generar el espacio para que se pueda avanzar nosotros tenemos dos proyectos uno es gestión coordinada de frontera es verdad no era broma uno es gestión coordinada de frontera que lo concluimos ahora en agosto de este año y los resultados ya son públicos y ustedes pueden consultar esos resultados esas 416 páginas de manera muy intuitiva porque no les obligamos a que se lean 416 páginas no hay paciencia para leerse 416 páginas pero hemos generado un dashboard dentro de una página con Power BI ustedes pueden jugar básicamente de verdad no es broma es ir jugando con los botones para identificar los cuellos de botella de los transportistas argentinos en las fronteras de Argentina o de Brasil o de Uruguay o de Paraguay eso es específico igual para despachante igual para gente de carga igual para importador exportador nosotros después le podemos compartir el link para que lo para que para que FADEAC lo pueda divulgar trabajamos en este proyecto un proyecto a petición del Mercosur y eso es importante el sector público las aduanas del Mercosur decidieron que iba siendo hora de escuchar al sector privado de parar de pensar cuáles son los cuellos de botella y pararse a escuchar a quien los sufre y decidimos y decidieron contratar este proyecto con financiamiento del Banco Mundial para escucharles a ustedes otro proyecto que a ese sí ya les invitamos porque estamos trabajando hoy y que Juan ya hizo también una pequeña introducción es el corredor bioceánico terminamos esta parte de gestión coordinada de frontera en el Mercosur pero avanzamos ahora hacia el corredor bioceánico de Capricornio que incluye además de los tres países que ya hemos estudiado que son Argentina Paraguay y Brasil incluye también a Chile de acuerdo así que eso está ocurriendo en este momento es un proyecto para no solo pensar en la infraestructura es obvio que se necesita una infraestructura pero es una infraestructura que permita que aquel camión que salió en Canal Verde no se pase ocho horas parado ¿por qué? nadie lo sabe y todavía más que aquel camión que salió en Canal Verde y demostró a su órgano de control a la aduana a su país que es un operador económico autorizado que tiene la confianza del sector público y que no necesita una inspección tan profunda no tenga ni que esperar salió Canal Verde como hoy ocurre por ejemplo en Uruguayana se abre una catraca se abre una barrera y el camión pasa hoy todavía no tenemos la posibilidad de que el camión pase y ya entre directo pero el objetivo es ese eso es infraestructura para que eso sea posible para que la infraestructura atienda las necesidades hay que entender cómo es el proceso cómo es la logística cuáles son las normas que regulamentan esa normativa cuál es el sistema que necesito implementar o modernizar para que mi proceso sea avanzado sea fluido y ese proyecto está financiado por el BID pero bueno la idea ahora es hablar un poco del resultado del trabajo que hemos hecho este año junto con ustedes en diversas fronteras del Mercosur sin incluir a Bolivia que originalmente Bolivia no formaba parte del Mercosur cuando el estudio fue contratado estas son las fronteras que trabajamos cinco de ellas las visitamos presencialmente pudimos constatar el tamaño del desafío que ustedes como transportadores enfrentan constantemente y sus asociados enfrentan constantemente y están enfrentando justo en este momento seguramente en las fronteras Argentina con Brasil trabajamos en Uruguay a paso de los libres Argentina con Paraguay trabajamos en Posadas Encarnación y Argentina con Uruguay trabajamos en Gualeguaychú Fraiventos con algunos de ustedes también estuvimos en las reuniones presenciales en las que mapeamos el proceso logístico que es necesario realizar para una importación y exportación fueron muchas horas de trabajo déjame ver si si viene en el próximo no viene ahí no bueno aquí trabajamos durante muchísimas horas de trabajo presencial y virtual con ustedes porque nosotros no tenemos el conocimiento nosotros no sabemos lo que ocurre en el día a día nosotros no tenemos un camión nosotros no hacemos importación y exportación nosotros estamos para escucharos y vosotros vosotras sois las que sabéis los dolores que enfrentáis así que con ustedes nosotros mapeamos el proceso y junto con ustedes se lo presentamos al sector público estuvieron presentes como podéis ver del lado de Argentina 77 representantes del sector público y 113 representantes del sector privado en las reuniones presenciales y virtuales aquí podéis ver un mapa también tuvimos representación de Brasil de Paraguay y Uruguay de acuerdo eso es importante podéis ver los números aquí pero bueno como estamos en Argentina estoy centrándome en Argentina aquí podemos ver los representantes de Argentina que estuvieron presentes por parte del sector público AFIP la CNRT SENASA migraciones prácticamente todos los que de alguna forma u otra actúan en el día a día y pueden permitir que su carga sea liberada de forma mucho más ágil o que tengan que pagar otros 300 dólares para poder mantener ese camión esperando en frontera hasta que de manera milagrosa y aunque salga en Canal Verde mi camión pase como estaba comentando nuestro colega aquí de Uruguay nosotros trabajamos en tres esferas primero aquellos cuellos de botella que son iguales o comunes al Mercosur son cuellos de botella que tienen un impacto en todas las fronteras prácticamente o en todos los países que forman parte del Mercosur identificamos nueve cuellos de botella principalmente con impacto en infraestructura y en procedimientos aunque también normativas y sistemas y con esos nueve cuellos de botella trabajamos en entender cuáles son las soluciones porque apuntar el dolor es fácil os duele a vosotros os duele a vosotras debéis pasar noches a veces en vela sin dormir también por culpa de eso entonces es fácil decir lo que me duele es fácil decir cuál es el cuello de botella pero ahora una vez que sabemos cuál es el cuello de botella ¿qué hacemos para cambiar eso? ¿qué hacemos para que ese cuello de botella deje de ser un impedimento para que mi carga llegue al destino de manera ágil eficiente y eso se revierta también en un crecimiento del país de Argentina y del Mercosur porque al final del día cuando hablamos de tiempo hablamos de costo y si hablamos de costo hablamos de encarecimiento y hablamos también de pérdida de oportunidad de comercio identificamos soluciones que tienen un largo recorrido para poder ser implementadas pero que tienen que avanzar pero también trajimos soluciones a corto y a medio plazo prácticamente la mitad de las soluciones que fueron propuestas se podrían implementar de forma rápida en menos de un año o en un año y poco y eso es importante porque quiere decir que con esfuerzo de las asociaciones del sector privado trabajando de manera colaborativa con el sector público que ya está dispuesto a este trabajo y que ha mostrado su interés se puede avanzar aquí tenemos algunas de las tenemos de hecho listadas las nueve principales oportunidades de mejora del Mercosur control de carga realizado con base en documento aquel que decía mi dato nace electrónicamente yo entro en el sistema de la aduana y cargo las informaciones de forma electrónica pero cuando llego a la frontera lo tengo que imprimir para que pase la frontera me pongan un sello y lo dejen en una cajita eso es absurdo si el documento ya nació si el dato eso es un cambio cultural que tengo que hacer yo mismo si el dato ya nació electrónico ¿por qué tiene que imprimirse? varios divergentes pero si están las dos fronteras y aquí hay una y aquí hay otra ¿cómo es posible que aquí trabajen hasta las siete y aquí hasta las cuatro? ¿de qué me sirve a mí que en un lado de la frontera me liberen la carga hasta las siete? si el camión no va a poder pasar porque a las cuatro terminaron en el otro lado de la frontera o porque no hay el funcionario de determinado órgano de control que tiene que estar presente eso es absurdo y eso va contra también el acuerdo de Recife así que es algo que se está incumpliendo y decían ¿qué es lo que falta? es solo voluntad es solo que el político el representante institucional diga a partir de ahora quiero esos funcionarios trabajando bueno faltan varias cosas esa puede ser una pero también faltan recursos falta eficiencia en la mano de obra infraestructura tecnología faltan bastantes cosas que tienen que ser trabajadas de forma coordinada y paralela y no de forma secuencial no me sirve de nada tener 50 funcionarios en frontera si sigo teniendo un único carril por el que tiene que pasar turismo y camión lleno de baches sin infraestructura sin luz y a veces sin las debidas medidas de seguridad para preservar la carga contra cualquier posible robo y puedo seguir porque aquí no terminamos pero no hay tanta agua para hoy así que falta de gestión coordinada de fronteras si ni se ponen de acuerdo en el horario como se van a poner de acuerdo estar juntos para gestionar una frontera falta de armonización en el entendimiento sobre taras de vehículos eso lo veíamos mucho con el caso de Uruguay un sufrimiento muy grande también con el caso de Brasil falta de integración o hasta de aprovechamiento del sistema que ya existe Indira y Cintia totalmente infrautilizados a la hora de usarlo como un recurso para facilitar su día a día desafíos en la armonización también de sistemas de escáner una frontera dos lados de una frontera con dos escáner cada una necesitamos pasar dos veces por el escáner entre dos fronteras eso cuando hay suerte y hay escáner es ineficiencia absoluta falta de un sistema unificado y electrónico de migraciones wow que increíble pasamos que lo decía ah lo decía nuestro colega también de de Paraguay de la asociación de transporte decía bueno las los pasos automatizados con redif y todo más OCR cámara OCR ah sí genial y luego el camión tiene que parar porque tiene que bajar e ir a pie hacer la migración eso cuando la migración está allí integrada en frontera que a veces no está ni en frontera dependiendo de la frontera como uruguayana pasó y cinco kilómetros adentro está la migración y tiene que hacer la parada bueno limitación de aplicación de beneficios del OEA sabemos que ya están trabajando en estudiar cómo aprovechar los beneficios precisamente para los transportadores la semana pasada escuchábamos de la receta federal y de Uruguay que están trabajando en desarrollar canales de liberación automático para transportistas con carga OEA eso es lindo de escucharse porque quiere decir que ya están trabajando que no es una invención que es la tecnología que ya usan en uruguayana solo que un carril específico para el camión OEA con integración de los dos lados de la frontera entre Uruguay y Argentina entre Uruguay y Brasil eso es algo que se puede hacer y hoy hoy teníamos al representante de la receta federal explicando cuál es el coste el coste de aproximadamente uno de esos equipamientos para liberar el camión de forma automática sin intervención física de un agente de un inspector o de migraciones en frontera venga sé que están súper despiertos aquí hay mucho café hoy ¿verdad? una pregunta ¿cuánto creen que cuesta? yo me quedé loco ¿cuánto creen que cuesta una estructura? sí ¿verdad? 70 mil reales ¿quién no tiene 13 mil dólares? ¿de verdad que 13 mil dólares impide colocar esa estructura? solo es eso está calculado lo dijo 13 mil dólares y dijo pero como no vamos a tener recursos para implementarlo en todas las fronteras vamos a ver con el sector privado tú me vas a decir a mí que vas a llegar a las asociaciones de transporte y dice mira por 13 mil dólares consigo instalarte la estructura ya tengo el carril solo tengo que poner la estructura con la cámara con los sensores con la barrera ¿no vais a pagar 13 mil dólares entre todas? posiblemente sí hay mucho para avanzar pero a veces no es el dinero lo que impide que eso avance es más el interés de llevarlo adelante y la aduana y Brasil y Uruguay ya están comenzando a conversar en viabilizarlo ya es algo es un paso ah sí perfecto pues eso lo redondeamos pero no vea para redondear bueno 94 desafíos con 120 acciones de implementación en el caso de Argentina 94 desafíos solo para Argentina gestión coordinada de frontera son los desafíos que ustedes dijeron que existen no solo para el transporte también para el importador el exportador aquí pueden ver que 60 de esos desafíos son para fronteras específicas 24 desafíos en el caso de Argentina son para toda Argentina traje aquí algunos cuantos desafíos identificados que creo que ya los conocéis bastante bien esa buce que no llega esa ventanilla única que no es única no es ventanilla y no me permite hacer el proceso como un todo aquí en Argentina la eliminación del papel mejora la infraestructura de las áreas de control integrado gestión coordinada de frontera ustedes decían necesitamos también que las soluciones lleguen sí ahora ya tienen identificado los cientos de cuellos de botella que tienen que tener solución manos a la obra ¿no? ahora también es una responsabilidad de ustedes presionar llevarlo a las comisiones y a las áreas de relación con el sector público para encontrar esas soluciones el trabajo está hecho ya no es un desconocimiento ya no es una hipótesis ya no es lo que yo me acuerdo cada noche de lo que sufro estoy redondeando bueno tenemos aquí números para que vean que esto no es simplemente que no es simplemente hablar que son datos que son números desafíos por cada una de las fronteras que ustedes tienen y que mapeamos junto con ustedes este año en fin aquí algunas soluciones que fueron identificadas para traer como ejemplo básicamente la mejora de las instalaciones agilización del ingreso y salida tenía mucho de hipotecar en el caso de Uruguayana pero lo vamos a dejar pasar solo quiero hacer un último llamado esto ya está cerrado no se puede contribuir lo que hubo hubo lo que se identificó se identificó y hasta aquí a partir de ahora a luchar para implementar las soluciones y a trabajar pero si estamos trabajando en el proyecto de corredor bioceánico entre Brasil Paraguay Argentina y Chile estamos trabajando en este momento para exportar e importar ya llevamos horas de trabajo con muchos de ustedes también con quien está en casa también asistiendo a esta grabación ya pueden ver que de Argentina 42 cuellos de botella desafíos ya vienen de gestión coordinada de frontera han sido validados pero es que más de esos 67 son nuevos entonces seguimos identificando cuellos de botella que necesitan solución están ahí solo hay que encontrarlo solo hay que apuntar con el dedo decir esto es un cuello de botella esto requiere trabajo y nosotros todavía vamos a sentarnos junto al sector público con ustedes entre enero y febrero para trabajar en las soluciones así que es una oportunidad de participar de esas reuniones vamos a trabajar en tres niveles y a partir de eso vamos a poder entregar un informe que está el último slide aquí hasta marzo de 2025 tienen la oportunidad de contribuir están aquí están diciendo ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? siéntense a trabajar con el sector público esta es una oportunidad única es prácticamente única para el corredor es única y para el Mercosur lo era quien participó en el Mercosur lo sabe y ustedes pueden todavía participar de este nuevo proyecto muchas gracias pero impecable César de nada ¿tiene alguien alguna consulta puntual? sí le acercamos un micrófono si lo escuchan en el Zoom hola buenas tardes mi nombre es Juan Monasterio te felicito por la presentación muy clara y precisa conocemos a pesar que nosotros somos una asociación gremial chilena no participamos directamente porque esta frontera era para el Mercosur y nosotros no somos Mercosur pero somos asociados pero ahora yo ya he participado en algunas reuniones online por el tema del corredor bioceánico que incluye la frontera de Jama que va a ser la puerta de entrada hacia Chile bueno yo te quiero comentar algo que nosotros trabajamos fuertemente con el paso Cristo Redentor incluso ahora la próxima semana en la CIT tenemos una presentación por parte de Agetish por ese propio paso y queremos hacer un alcance ya que van a ver mira nosotros ahí en en el paso Cristo Redentor la aduana chilena es la única aduana en la región que tiene un sistema de liberación de predespacho primero se empezó a funcionar con una presentación anticipada en la aduana del puerto terrestre posteriormente eso pasó a hacer un predespacho y como había mucha congestión en los ingresos al puerto terrestre nosotros como Agetish hicimos las gestiones con la dirección nacional de aduana para que ese predespacho se hiciera en frontera más o menos en promedio cuando las condiciones económicas de los países están normales el promedio de importación camiones que ingresan de importación por ese paso fluctúan entre los los mil y mil trescientos es el paso más importante de la región por el flujo que tiene de esos mil camiones por la condición de la mercadería que trae puede ser un 70% liberado por predespacho en frontera estamos hablando aproximadamente de 700 camiones lamentablemente por un problema de digitalización de la documentación y también hacemos mea culpa por el sector privado no hemos logrado llegar al 100% de ese 70 estamos en un promedio de 25 ¿verdad? ahora es importante que este sistema se utilice en Java también porque eso va a agilizar mucho tremendamente va a agilizar digamos la liberación de las mercaderías estos 700 camiones podrían liberar en frontera y se van directamente a los depósitos de las compañías transportadoras o dependiendo del horario se van directamente a las bodegas o a la sede de los importadores así que bueno vamos a hacernos el tiempo poder participar en la parte chilena y poder hacer algún aporte y bueno les deseo muchísimo éxito también en este proyecto muy amable gracias gracias el éxito tiene que ser de todos nosotros esa solución por ejemplo que estás proponiendo tienes que traerla a las reuniones en las que vamos a trabajar con propuestas de soluciones ahora mismo hemos llegado al punto de identificar todo lo que falta todo lo que es un cuello de botella solo con el sector privado todavía no hemos tenido la oportunidad de sentarnos con el público que lo vamos a tener forma parte de la etapa igual que hicimos en gestión con la frontera y habrá un momento en el que digamos bueno para todos estos cuellos de botella ¿qué se puede hacer? y es el momento de decir no es que se puede hacer ¿qué se está haciendo? porque ya hay fronteras que se está haciendo algo y por qué tenemos que inventar algo nuevo cuando ya hay fronteras donde ya existe una tecnología que permite agilizar el proceso ahí no soy yo no es mi equipo eres tú precisamente sois vosotros los que tenéis que decirnos cuáles son las soluciones así que fantástico bienvenido sea y a veces la solución no es únicamente para Chile puede ser para todo el corredor si la solución se puede implementar de manera coordinada con el resto de fronteras buenísimo vamos a estar atentos ahí para participar y poder aportar genial gracias bueno César muchísimas gracias lamentablemente para cumplir con el horario tenemos que despedirte yo también les agradezco igual ahora quedan las palabras de cierre de Guillermo Cañeschi que es el secretario de la fundación pero que queda en manos de Wendy la presentación gracias a todos un aplauso para vos muchas gracias muchas gracias le agradecemos a todos los expositores y los asistentes por su tiempo y su interés en esta jornada y para finalizar le damos la bienvenida a Guillermo Cañeschi secretario de la fundación profesional para el transporte quien nos brindará las palabras de cierre bueno muchas gracias Wendy muchas gracias a todos los asistentes que han venido aquí de modo presencial y los que están también en el Zoom pedirle disculpas si nos extendemos un poquito pero creo que es una buena oportunidad también para intercambiar ideas y bueno esto nos da esperanza también por el interés que se presenta y formular propuestas desde nuestro sector del sector privado en colaboración también con el sector académico también llevar propuestas hacia el sector público bueno volver a agradecer a la fundación a FADEAC al equipo de FADEAC al Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para la Cancillería a todos los expositores que han sido muy claros y han contribuido desde su conocimiento de su área particulares de actuación no voy a ser original aquí ya se ha dicho mucho de lo que yo ya y el equipo de trabajo también de la FADEAC viene viendo a través de todo el tiempo de recorrer las fronteras de ver los pasos de frontera y también entender un poco lo que es el comercio internacional y el tránsito dentro de la Argentina y también con los países fronterizos bueno aquí para resumir y hacer alguna reflexión de todo lo que se ha conversado el día de hoy Alejandro nos ha ilustrado sobre el funcionamiento de lo que es el MERCOSUR el sistema normativo Silvia también lo complementó con la parte de lo que es el ATIC ahí quería detenerme sobre una cuestión que creo que es importante que si bien entendemos que la jerarquía normativa del MERCOSUR tiene que respetarse tiene que ver una coherencia vemos en la práctica que eso no no es tan así y de ahí viene la importancia del artículo 18 de la TIT de no generar barreras parancelarias no entorpecer el tránsito no entorpecer el comercio internacional eso es importante porque muchas ocasiones lo vimos especialmente durante la pandemia la emisión de normativas que entorpecen el transporte por parte de los estados ahí quiero aclarar que si bien la normativa comunitaria es de aplicación para todos los países tenemos la normativa de tránsito que es regulada internamente eso tiene que ver con las velocidades con la seguridad vial con los pesos y dimensiones con algunas modalidades específicas de transporte como son las mercancías peligrosas de cierta sustancia como los precursores químicos el artículo 18 lo que establece que antes de emitir una normativa se tiene que dar aviso al otro país para evitar que haya inconvenientes y se trabe el comercio y el transporte internacional eso es fundamental y bueno esperamos que los gobiernos de los países comprendan esta cuestión bueno Matías Ferrari reflexionó también sobre las cuestiones que hacen a la integración al cumplimiento de la normativa que hace a las áreas de control integrado vemos también y a través del relevamiento que se han hecho del departamento de transporte internacional en cada frontera en sintonía con el trabajo que ha hecho Procomex del mapeo que es la sistematización de los problemas que se conocen de hace tiempo pero eso también agradecer a Procomex porque es una herramienta fundamental para ir delineando políticas públicas y trabajando con el sector público que ver sobre los intereses creados que son particulares en cada área intereses creados no solo en fronteras sino también en otras partes de la cadena de valor entonces es importante ir trabajando sobre propuestas no solo en nuestro sector de transporte sino también ver con los integrantes de lo que es la cadena de valor en cuanto a los importadores exportadores partes interesadas auxiliares del comercio es fundamental también la asesoría de los despachantes los agentes de transporte aduaneros para que haya celeridad en el transporte y más allá que haya cambios en la infraestructura mejoras en la infraestructura en los pasos fronterizos no olvidarse de la premisa fundamental que es que el camión debe pasar rápido entonces es importante que haya cambios que se establezca el OEA definitivamente en todos los pasos fronterizos vemos la buena experiencia que tenemos en Santo Tomé Sao Borja y creemos que eso debe replicarse en otros en otros pasos de frontera por último y sobre cuestiones que tienen que ver con normativa interna ver en punto a lo que es la seguridad vial la capacitación profesional para los choferes eso es importante para la competitividad de las empresas de transporte y bueno para preservar vida bienes y medio ambiente también bueno estamos a los estados ya lo han comentado aquí el representante de Paraguay en cuanto a lo que es el acuerdo de facilitación de mercancías peligrosas la actualización que falta todavía la incorporación por parte de Paraguay tenemos una normativa del año 94 y bueno es importante que se avance en ese sentido recordar también que esa normativa establece lineamientos en cuanto a capacitación obligatoria que tiene que ver con la capacitación del chofer y una actualización no solo del chofer sino también del tripulante y en ese sentido también instar a todos los países a que regulen sus normativas de tránsito de seguridad vial y capacitación de acuerdo a los lineamientos internacionales que hacen a la promoción de la seguridad vial así que es bueno traté de dar en algún panorama una síntesis de lo que se charló aquí y bueno generar este espacio nuevos encuentros para poder ir ampliando todas las cuestiones que creo que merecen una mayor profundidad y creo que es un avance ya importante este tipo de actividad para ir buscando algunas soluciones de este diagnóstico que se ha delineado el día de hoy así que bueno agradecerles nuevamente y bueno esperamos verlo en próximas oportunidades muchas gracias 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 bueno ya que está si podemos aprovechar para hacer si quedó alguna pregunta yo no tengo problemas quedan un rato más acá también con el equipo creo que podemos aprovechar si quedó alguna pregunta ahí en el zoom quedó en el zoom no a mí tampoco por acá me acerco y me saco las prensas si les parece rompiendo un poco el protocolo y los límites que teníamos de tiempo pero creo que la oportunidad lo merece si alguien quiere aquí hacer alguna reflexión comentario pregunta podemos extender un poquito más están todos tímidos bueno igualmente ah si si hay una voluntaria un pequeño resumen bueno yo soy Patricia de la empresa dinámica nos dedicamos a todo lo que es el comercio internacional y representamos empresas de transportes hace 30 años lo que el resumen que hice este que esto lo venimos viendo nosotros hace prácticamente 30 años y es verdad que esto no ha variado creo que en algunas partes se ha empeorado es ver y utilizar la tecnología como para verificar por ejemplo las mercancías en un solo país por ejemplo si sale Canal Verde este acompañado de lo EA o no poder verificar en un solo país este o hacer las verificaciones en en zona ASI por ejemplo este y eso a nosotros nos va a evitar tanto en origen como en destino este la pérdida de tiempo que eso para las empresas de transporte hoy por hoy yo creo que todavía no está cuantificado este pero creo que es importante de la misma manera la reflexión está en solicitar de simplificar los procesos de forma digital ya sea para las empresas de transporte desde los permisos internacionales desde los seguros internacionales y también de la documentación que tiene que estar asistida en la cabina del chofer nosotros lo que vemos a través de las empresas que representamos que esto es algo reiterativo este que en las fronteras lo que sucede es que cuando no pueden verificar en las plataformas digitales y no tienen en papel bueno lo que sucede es que terminan haciendo la retención de las unidades y esto a veces nos conlleva a tener 24 48 horas retenido una unidad que está en un tránsito aduanero ya sea de cargas peligrosas nos pasa muchísimo con con cisternas que llevan cargas peligrosas y esto ya se ha conversado y es importante que esto se digitalice tiene que haber algún punto de inflexión donde todos los países tengan que converger en esto esto es una de las cosas que nosotros lo vemos a diario este he tomado pero muchísimos resumen este de todo esto y sobre todo en las fronteras que nosotros vemos que las fiscalizaciones son muy extensas las fiscalizaciones para todo estamos hablando desde migración que también se podría simplificar eso o sea esto es lo que me parece que es es el tiempo de de digitalizar como para simplificar todos los procesos desde el exportador inclusive subir en una plataforma la documentación y no de lo que pasa hoy llegando a las fronteras y tener que presentar en papel toda la documentación que ya se digitalizó tanto de un país de origen como el de destino entonces yo creo que me parece que estaría bueno volver a a revisar estos temas para poder planteárselo al sector este público no a los organismos que es lo que se puede hacer bueno gracias por la reflexión y las preguntas son cuestiones que están en agenda permanente pero bueno vemos con la misma preocupación que no hay avances y bueno nos preguntamos por qué no avanza y para no caer en la falta de voluntad política que creemos que a veces puede ser algo que pasa o la desconfianza que existe tanto entre países como desconfianza también entre sector privado y público del mismo país lo que hace a la digitalización simplificación burocrática eso se ha avanzado en cuanto a la documentación de porte obligatoria por ejemplo a través de la decisión 34 2019 para que puedan verificarse la documentación de manera digital pero bueno también requiere esto internalización y respeto la normativa de Mercosur por parte de las autoridades y también capacitación de las autoridades para que lo entiendan pero sí son cuestiones que nosotros insistimos permanentemente y bueno no sé si alguien quiere dar alguna otra respuesta de las cuestiones de carácter aduanero es abierta también nosotros lo planteamos siempre y bueno esperemos poder avanzar en ese sentido gracias bueno creo que no hay más preguntas así que bueno les vuelvo a agradecer la presencia y esperamos vernos pronto gracias gracias gracias